La Concejalía de Igualdad a través del Centro de la Mujer ha colaborado con las aulas de madrugadores proporcionando a las mismas juegos con los que educar en igualdad. Conscientes de la necesidad de sensibilizar en esta materia desde las edades más tempranas, el consistorio criptanense ha dado respuesta a la demanda realizada por los monitores y monitoras de este servicio municipal que se oferta en todos los centros educativos. Y es que para los profesionales que trabajan en este servicio se hacía necesario contar con un material con el que profundizar en la educación en igualdad y de ahí que se hayan adquirido lotes de juegos para edades comprendidas entre los 3 y 14 años con los que cubrir esa solicitud. Nos habían solicitado pues más material pues para ocupar el tiempo de una manera educativa, igual que nos han solicitado pues material pues para hacer manualidades, también algún juego de mesa para pues para estar con jugar con los chicos y trabajar en este caso la igualdad. Entonces estos juegos, estos lotes de juegos se han comprado con el dinero, parte del dinero del pacto de estado porque creemos que es importante pues empezar a través de manera lúdica lógicamente a trabajar con los niños la igualdad porque es el germen para la igualdad pues para que no exista la violencia de género contra las mujeres. Una gran herramienta tal y como destacaba la concejala del área que explicaba que los juegos venían recomendados por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ofreciendo la posibilidad de jugar en equipos y con diferentes formas de uso según la finalidad didáctica que se persiguiera. Los profesionales encargados de las aulas de madrugadores recibían muy satisfechos este nuevo material en tanto que lo consideraban imprescindible para educar desde muy pequeños ya que han sido testigos de ciertos comentarios machistas que de manera inconsciente se realizan sobre todo entre los escolares de mayor edad. Yo creo que en esas edades es muy importante trabajar la igualdad porque desde pequeños pues hay que liberarlos de esos estereotipos sexistas y bueno en mi experiencia la verdad es que muy bien según el día pues realizamos manualidades, películas y muchas veces los propios chicos y chicas son los que te solicitan pues actividades. En los casos de niños no se ve tanto pero sí que ves a lo mejor comentarios de que es un poco pues que machistas y demás. La verdad que siendo tan jóvenes se ve como algún tipo de comentario que deja mucho que desear. Así pues juegos educativos para avanzar en la igualdad sufragados por el pacto de estado contra la violencia de género y que se repartirán en lotes por centro y adecuados a las edades del alumnado.